¡Suscríbete al canal! Me da 5 de esquiva Pero quitarme 4 de vida Voy a llevar esto, tío Tenemos el mismo ataque Me ataca dos veces primero Joder, ha estado al límite eso, eh Ataca muy rápido la rata esa Vale, una todo Crítico, utilizas todo Objeto que veas y ganas almas Por el anterior Utilizas todo objeto que veas O sea que todo objeto que veas Lo recoge y te lo equipas automáticamente Me poneme esto Además, hacen combo, ¿no? Ah, no Utilizas todo objeto que veas Entiendo que es que te los equipas Eh, defensa Esto es un escudo Niebla embotellada Dos de velocidad Menos cuatro de lucidez Diez por ciento La posibilidad de sigilo Puede llegar al cien Por cada espacio sin objetos Es que lo de la lucidez Va, me lo llevo Pero no me convence, eh Quitarme tanta lucidez Me revienta Vale Que se mueran por ahí La corona del ermitaño me gusta, eh Lo de congelar Pero creo que voy a tener menos de No va a funcionar Porque ya tengo Tengo cinco ítems Contando a la vela, ¿no? Más uno en la lucidez Al salir de una zona Me la voy a poner igualmente Menos dos de velocidad Cuatro de vida Cinco al daño de almas A un ser al azar Si estás utilizando cinco objetos O menos No va a funcionar A la pasiva de eso Más dos a la defensa Si se está utilizando Un objeto que congela La corona Bien, ¿no? Esquivo En el próximo turno No sufre ningún daño Vale Bien Vamos con la calma, eh Paciencia absoluta No tengo ninguna prisa No tengo ninguna prisa Eh Va a estallar, ¿no? Las maldiciones te curan Dos de ataque Pierdo defensa Y pierdo vida Las maldiciones Me curan Hostia, me quita Me quita mucho de todo Tengo 100% De sigilo Tres de defensa Cambio de uno de vida Y uno de Velocidad Mira, me lo llevo Tu, 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 tu Tío, la máscara Me da pena no poder llevármela, eh Pero es que quitarme dos de defensa Me duele un poco en el pecho, eh ¿Esto qué era? Deseos Ah, esto era lo de que me quito ítems A cambio de Pierdo sus pasivas Entonces, ¿no? Puedo quitarme todo esto Perfecto Ya no puedo quitarme nada más Podría quitar esto también Vale Me quito todo eso Gano ítems El problema de la fuente de los deseos Es que pierdes las pasivas Entonces, conviene quitarte objetos Que den atributos Pero no pasivas ¿Sabes? La cuchara te quita mucho Magia de las almas Lo del set O sea, lo de clase de objeto ¿Esto influye en algo? Los ataques de almas Causan más daño No quiero nada Quiero irme ¿No puedo irme? Ah, vale Cojo la poción y ya ¿No? Voy a llevar esto En verdad es bueno He perdido algo de velocidad Pero Que sí, que explota Déjame en paz El objetivo se transforma en una rana Voy a gastarlo Ah, que ahora puedo congelar Por la corona Es verdad No lo tuve en cuenta Si hago así lo congelo, ¿no? Ah, no ¿Qué ha ocurrido? Pensé que sobreviviría O sea, pensé que le congelaría No le ha congelado Me ha rayado un poco eso A mí Eso me ha rayado un poquito Lo he jugado mal Lo he jugado de culo Pero pensé que sobreviviría Uh, dos fuerza y dos velocidad Muy bueno Esto me va a estallar la cara Escudo mágico Más 20 la defensa Durante tu próxima acción defensiva Más 4 ataques Si te queda tanta Me llevo esto Vale La emboscada El veneno es muy tocho En este juego, ¿eh? Me han reventado Al barajar Aplicas más 2 de veneno Las dos cartas frontales Al barajar ¿Cómo el barajar? Menos 4 de vida Uf Miradme esto Menos 2 de velocidad Vale Eso es daño de alma Eso es daño de alma, ¿eh? Eh, los ataques Que congelan Qué pena Eso no puedo hacer nada con él Los próximos tres ataques Sean críticos Vale Las próximas tres cartas De mejora De característica Valen doble Doble defensa Está muy bien, ¿eh? Mira, pozo de deseos Mira el pozo de deseos Por aquí puedo darle Esto ¿Puedo comerme? Ah, pierdo la pasiva Es verdad ¿Puedo darle la vela? No Ni tan mal El tarro que estés utilizando Podrá usarse Tres veces más Oh, el daño El daño ese de El daño de azar Más 10% de críticos Si tu ataque es mayor Que tu vida actual Voy a llevar esto Vale, perfecto Antes de que se me consuma El tarro El tarro que estés utilizando Podrá usarse O sea, ¿yo hago así? ¿Por qué no puedo? Me imagino que tendrá que esperar Que se agote, quizá No me gustan ninguna De esas dos cosas Ahora, vale Explota por ahí Déjame en paz Más uno Al daño de almas Por cada espacio Sin objetos Hostias Vale, en el doble Más dos de ataque O más dos de velocidad Para subirme velocidad Uf Me lo pude llevar Vida Y ya estaría, ¿no? Vale Voy a ir aquí a la oscuridad A ver, ¿qué coño es esto? Me imagino que hay que agotar Los diálogos, ¿no? ¿Qué eres? ¿Tienes vida propia? ¿Por qué me has traído aquí? Soy tú Eres yo No hay discordia alguna Somos dos cosas Que antes fueron una Vale Tienes que pegarle Cuando esculte las púas Ahora, por ejemplo Hostias Me explotó en la cara, tío Vale Vale Uf Ay, los de veneno No Darry pantalones Bueno, pantalones, ¿no? Dos de defensa Menuda una velocidad Al sufrir daño Devuelves daño a tu... ¿Cómo? A tu vez Vale Un ataque al salir de una zona Pies de plomo Encrucijada Está machacándose, tío Vale ¿Qué es esto? Terror anadeante Es más rápido que yo, ¿no? ¿Hay poción por ahí? Hay una poción aquí ¿Cuánto me ha hecho? ¿Me ha hecho crítico? Vale Qué mala suerte Más todas las púas Estoy usando un objeto que congela No tengo ningún objeto que congela Qué pena Pero bueno Tres de velocidad Uno de vida Está bastante bien, ¿eh? Piedra Vale Pies de plomo Encrucijada, ¿no? Escalofríos ¡Eh! Camino nuevo Agresividad Nuevo camino 160 ¿Cómo coño pago un 160? Objeto extraño Menos tres de ataque La recarga por combate De los grimorios Pasa a ser de uno Pero es posible Que se destruyan Al usarse Esto es buenísimo, ¿eh? Pero no tengo ningún grimorio Pero perder tres de daño No me hace ni puta gracia En verdad, ¿eh? Pirinealme Y si eres alzar Sufren uno de daño Tus ataques Pasan por alto La defensa del rival Sigilo garantizado ¿Qué son estas mierdas, loco? ¿Cómo me he enfrentado a esta cosa? Hace muchísimo daño, ¿eh? El rechinador este No le quito nada Encima tiene daño de púas Ah, no Yo le devuelvo daño a él Escudo de cristal Me quita cuatro de vida Y uno de defensa Pero me da un montón de daño No me convence Pero bueno ¿Qué más hay por aquí? Un tesoro Dos Tres cartas Que no sé qué son Uf, le he desviado todo, ¿no? Ella ha atacado antes que yo Bueno Mierda, chaval Me muero Me muero Uno de vida ¿Cómo he escapado a uno de vida? ¿Esto qué es? Piedra de la locura En cada zona habrá cartas Y tesoros adicionales Tres fuerzas Dos vidas Joder Bueno, esto me va a dar Esto me va a dar Solo cuatro de vida Pues me llevo esto, ¿no? Eh... Un poquito de suerte, por favor Mierda Uf, vaya curita, papá Me han explotado en la boca Pierdes vida máxima Pero ganas en defensa Mierda Joder Desvío Qué suerte, gracias Mierda Vale, tesoro Esto es un tesoro Esto no sé lo que es Joder No puedo pegarle Ni de coña, vamos Me gustaría irme al respiro Pero hay dos bichos en medio Estoy en la mierda, ¿eh? Un colgante Dos de velocidad y dos de vida Las maldiciones dañan también a los seres adyacentes Vale Lo puedo pegar Pero explota y me puede hacer daño ¿No? ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¡Ah! El daño devuelto El daño devuelto, tío Le ha hecho daño El daño devuelto Mierda Vale, uno de todo Defensa Tata Vida Defensa Las mejoras valen el doble Esto es la leche Vale Escalofríos Paciencia Lo de la paciencia Eran las torres Voy a volver A ver Si se me ha escapado algo Mira, estos bichos Siete Es que no sé lo que es, ¿eh? Quiero ver bien Que me estoy perdiendo ¡Ah! Que tienes siete turnos Son siete turnos, ¿no? Para lootear e irte Pero está aquí la puerta Atacar hace el objetivo Explotar al morir Atacar hace el objetivo Explotar al morir O sea, el enemigo Hostias Tienes que escapar antes Tienes que escapar antes Vale, ya lo entendí Ya lo entendí Sandalias del gigante Vale, 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 vale Lo he entendido, ¿eh? Me ha costado, pero lo he entendido Mejoras del doble Vale Me gustan las mejoras Que valgan doble Decantador Garantiza la resistencia A las maldiciones Cuño Menos 30% La resistencia A las maldiciones Me lo va a llevar Un poco locura Pero bueno Dos de defensa Me han reventado, coño Dos de vida Tres de lucidez Vale Gracias Atacar aplico veneno La velocidad que otorga Es 10 Menos el número De objetos utilizados Vale Mira la máscara, ¿no? Invoca un ser al azar El daño por explosión Se reduce en dos Eh, muy bueno esto Lo que pierdo uno de velocidad Uno de vida máxima Vale No, voy a ver esto Doble de daño Doble de daño El respiro Que quiero hablar con el pollete ¿Dónde tengo que ir? A las ruinas La luz has de llevar Libérala y purifica el lugar Uf, tengo 76% De que la maldición Me quita 6 de vida Bueno Tengo la poción Que casi me cura todo ¿No? Hay que intentarlo Eh... La última mejora, eh Hostia, me da 8 ¿Me pongo defensa, tío? No, ponerme daño Uf 16 de daño Uf Uno de daño expansivo Esto me quita Me flipa, eh Tres más de daño Pero es que daño tengo ya bastante Daño expansivo está muy bien Yo creo Lo que necesito ahora es velocidad Ataco muy lento Mira, velocidad Gracias Velocidad, gracias Coño Eso no me interesa Pieres tus armas Y si eres al azar Se fueron de daño Esto que era polvorín Y emboscada Mira el polvorín ¿Qué era el polvorín? Hostias Creo que me va a estallar Esto en la cara, ¿no? Ah, no Está lejos 160 14 de velocidad La madre que te parió A ver Una ratita Mis te ataques eran críticos Inmovilizar el caso Es 15 puntos Uuuh Me voy a llevar esto Las maldiciones dañan También a los seres adyacentes Tus ataques Hacen evolucionar A un ser distinto Mmm Voy a llevar esto Que además Gano velocidad Joder Me han reventado Me han hecho polvo, tío Puto veneno Se ha demasiado roto el veneno, eh Vale Necesito vida máxima ahora Vida y defensa Vale Defensa y vida Defensa Cuatro de vida Y pierdo un poco De todo lo demás Yo creo que está bien, eh Es asumible Vale Vale, el caos O como se llame esto Que no sé lo que es realmente Eh Ahora me sale esta opción Ah no Siempre me ha salido Que eres Tienes vida propia Que hago aquí Tus pensamientos fluyen sin mesura Reposo necesitas Pues Criatura No tengo ni idea De lo que es Bien hecho Esta cosa es lo que aguanta, eh Catorce Madre mía Como aguanta tanto esto, tío No merece la pena Yo creo, eh Me atacar primero, eh No merece la pena Vámonos Hago mucho daño Pero tengo muy poca defensa Y muy poca velocidad También Joder Vale One shot Me he atacado primero, eh Me he quitado bastante, además Pero bueno Aniquilado ¿Qué pasó? Mierda Me he quedado reventado Me he quedado reventado Loco Vale, puedo comerme Joder Es que todos dan pasivas Bueno, esto Voy a comer esto también Esto, que elimino la pasiva Lo de la rigencia y las maldiciones Visitante H maldita Uno de daño por maldición Al atacar por cada punto negativo De lucidez Y mis próximos cinco ataques Desplazan al rival Pierdo dos de ataque Pero gano dos de defensa Esto me renta, ¿no? Aunque pierda dos de ataque Me renta, yo creo Me renta Solo por dos de Creo que no, eh Solo por dos de defensa Creo que no renta tanto ¿Vas a explotar? Ataca primero, tío Es que las sierpes Se atacan muy rápido Joder, otra sierpe, tío Mucho veneno, eh Aquí tesoro Puto veneno, tío Me hace polvo el veneno, eh Objeto extraño Tesoro El escupidor Vale Vale Colocas un pelele Al que puedes atacar Vale No hay nada que me interese, creo ¿Dónde estoy? Bien Vido defensa Defensa ¿Por qué me atacan todos esos monstruos? ¿Qué ocurrió aquí en el pasado? No aguanto más ¿Por qué me atacan? Las bestias se ven en ti reflejadas Y tus miedos las hieren como espadas Si le pego me muero Lo que pega a ese, ¿no? Se podrá llegar a matar Colgante Dos de ataque, cinco de velocidad Me quita atrás de lucidez Pasar te permite desplazar al rival en el próximo tour Uff Catorce Uff, catorce de velocidad Vale Eh Camino nuevo, ¿eh? ¿No explota o qué? Bueno Dios mío ¡Eh! Se desbloqueó un objeto A ver Que no pare la racha Consigue matar varios seres en un mismo turno 50 veces Vale Tres de ataque, cambio de uno de defensa y uno de velocidad Tres de defensa, cambio de uno de ataque y uno de velocidad Esto es lo mejor Creo que es lo mejor Uff Quitando Prisma bajador A ver camino nuevo Altar de los sacrificios ¿Qué es esto? Menos tres Ah Vale Te quitas vid y te da almas Vale, cuidado con ese Joder macho, pero deja de quitarme cosas ya, por favor Fuerza Velocidad Vida Vale, fuerza Me he quitado mucha vida, ¿eh? Lo guanchoteo, ¿eh? Me he atacado primero Espera 75 Voy a guardar para un legendario ¡Ey! Esto es lo de curarme entero Eso es bastante worth it Me he explotado en la cara, coño Vale, tengo 160 para abrir un cofre legendario Pasar una carta te permite atacar a la siguiente 3, 3, 2 Hostia, pues me lo va a llevar, ¿no? Qué cheto, qué arma más guapa Tres ataques, tres velocidades y dos Vale Te destruyo Te destruyo Vale El pelele, el cofre Ah Hostia, lo que pega este Eh, qué cheto, ¿no? Qué cheto ¿Pero esto es así? Qué fácil, ¿no? Qué fácil, ¿no? Cuatro de velocidad, ¿no? O sí No, cuatro de vida ¿Puedo mover con el te... Ah, sí, puedo mover con esto Vale O sea, peleo sin pelear, realmente Puedo curarte las maldiciones que causan daño 51, no Peleo sin pelear Eso está muy roto ¿Qué hay de la luz? ¿Me has maldecido? ¿Dónde estoy? ¿Dónde soy? En un lugar de paso Cuán gozoso es respirar con calma y reposo ¿Puedo mover con AWSD? Vale Sí Mierda Esto se va a poner feo, ¿eh? Me van a reventar estos dos y me puedo morir, ¿eh? Eso es injustísimo Eso es muy injusto Vale Paso con sigilo Lo superé Esto es un guante, ¿no? Las dos cartas frontales serán objetivo de tus ataques Dios Pasar un ser te desplaza en esa dirección hasta la próxima carta que no sea de ser Voy a ver esto Wow Dos de ataque, dos de defensa, dos de velocidad Invoca una rana por cada cinco puntos de lucidez ¿Qué es esto? Reino del caos Vamos al reino del caos Es que peleo sin pelear Me parece una putísima pasada, ¿eh? Eh, se bloqueó un objeto Metamorfosis Logro desbloqueado Transforma 20 seres ¿Y cómo los estoy transformando? Ah, porque es el caos y aquí se transforman, ¿no? Objeto épico Botas Una defensa, cuatro de vida Si el sigilo falla, tu próximo uso del sigilo es infalible Coloca dos pociones malditas como cartas frontales Porque recibe uno de daño este tío Madre mía Voy roto Herier con calma Logro es bloqueado Lo que era tuyo ahora es mío A ver Mata 20 rapiñadores Vale Uno de fuerza Uno de velocidad Velocidad Las ranitas Cuidado con eso, ¿eh? 160 Permite pasar los bloqueadores Y me da 8 de vida Otro legendario Al sufrir daño Más tres temporales de defensa Hasta que te muevas Wow, ¿y este? Esto es muy bueno Porque le pego a los dos a la vez Pero esto es Dios también, ¿eh? Este guante es muy tocho Pero es que pegar a los dos de frente Es brutal No sé qué hacer, ¿eh? Igual no me llevo nada Esto Defensa temporal si estoy quieto O sea, tanqueando, ¿no? Eh, grimorios No tengo de esto No voy a llevarme nada No tengo 20 ¿Por qué? Explota Porque me va a ser Ah, porque explota este Mierda Espérate que es un poco raro todo, ¿eh? Destriba un objeto que estés utilizando Y te otorga su presión almas Vale Vale Vida, velocidad Túnica poseída ¿Y esto en qué sitio va? Cuerpo Ah, va aquí No Esto no sé qué es Ah, esto es lo de que me roba Me roba almas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué cuesta siete? Dos de ataque Defensa, vida Un ataque Vale 160 Lo que estoy aguantando, tío Es que Vale, vale, vale Tengo que jugar así, con calma, ¿eh? Aquí No puedo ir a la izquierda Porque lo golpearía y lo explotaría No puedo ir a la izquierda Uf Cuidado con esto Todos los seres reciben cinco de veneno Esto es un camino nuevo, ¿eh? Cuatro de ataque cambió de la defensa No O sí Venga Respiro Ah, no Crimorio legendario Pierdo 30 almas Y causa daño de almas al objetivo Mis ataques causan una alteración al azar O sea, crítico, congelar Además me da crítico y velocidad Claro, pierdo mucha vida Pierdo 12 de vida No ¿Cuánto tengo en resistencia? 57 Esto es... ¿Cuánto? 41 Camino nuevo, ¿eh? Epicentro Nuevo camino No sé qué acaba de pasar Objeto legendario Los seres quedan congelados Cuando sufres daño Pierdo crítico, ¿eh? Y bastante, además No sé qué está pasando Aquí sufro daño Todo lo es bloqueado Corazón helado Congelar a 50 seres Se está como derrumbando todo, ¿no? Uno de vida Uno de vida, va Bien Otro de vida Se está como derrumbando todo ¿Esto qué es? ¡Ah! Este es el del pisotón Eh, hazme caso Se ha desbloqueado un logro Mata a un barreador Esquivar garantiza Que tu próximo ataque sea crítico Sigilo garantizado Al pasar seres envenenados Pierdo 3 de daño Pero gano un montón de todo, ¿eh? Uf, creo que voy a curarme, ¿eh? Voy a utilizar el pergamino Vale, bien ¡Ah! Ah, maldito Vida Vida, vida, vida Full vida, ¿no? Vale, bien Joder Con las mierdas explosivas ¿Esto qué coño es? Lo de que lo alejo ¿Qué carta es? ¡Ah! Lo traspa... Lo desplazo Ah, vale Es esto, ¿no? Lo de que lo sobrepaso Y lo muevo Cuatro defensas Dos velocidades Dos de vida Daño sobrante al matar Daño de almas Daño de almas A un ser al azar ¡Hostias! Vale, el caos este, ¿no? Búho me... Ah, Búho me está ayudando Tu guía es una bestia muy taimada Su ayuda no es más Que una mascarada 救ajú No, eso es ¿Así es? Dano de almas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La torre ardiente Haya luz potente, fuego apagado, la sombra ha ganado Voy a elegir este Que fue el que elegí la última vez Y me quedé aquí ¿Qué va a pasar con este mundo? La luz se ha vuelto más fuerte La luz nos agradece nuestra hazaña Todos más fuertes Ya nada nos daña Vale Confianza Ok ¿Tú quién eres? Se bloquea un objeto Mata gigantes Mata una amalgama funesta Que tenga más de 50 puntos de vida Me está disparando Vale Voy a por ti, eh ¿Esto qué es? Vale Quiero quitarme a ese Logro desbloqueado Custodio de las almas Alcanza las 500 almas Ah, coño Creí que me están dando el logro Por matar al boss Coño Lo he hecho mal aquí Pero bueno Nuevo camino Mierda ¿Qué elijo? Eres una vergüenza A ti te hieres Pues de ti soy parte Mucho más te valdría Respetarte He roto uno, ¿no? Eran cinco ¿Qué es esto? No Ah De repente Me bajó toda la vida Me he asustado Hostia Si le pego Me muero, ¿no? Y a este también Vale Si voy por aquí No ¿Cómo hago esto, gente? Quiero quitarme esta cosa encima Tío Pero no sé cómo No te creo Me cago en la puta No te creo No marcaba que me iba a morir Si no me marcaba que me iba a morir Tío O no me di cuenta Staff Rompehielos Botas del trueno Peto de la defensa Máscara del mercader Qué rabia Qué rabia, chaval Iba increíble Me lo iba a pasar Me lo iba a pasar Qué pena, chaval No he tenido oportunidad Ni de curar Me ha bajado toda la vida De una explosión Pero es que No me pareció ver Tengo que ver la repetición Que si le mataba Se moría a lot Bueno, claro Igual es que al matarle El daño sobrante Le ha matado a él Y me ha estallado en la cara Pero cómo coño lo hacía Tío, lo tenía delante Cómo lo enfrentaba Qué rabia Bueno, capitulazo, eh Bestial Cada vez llego más lejos Cada vez entiendo mejor el juego Simplemente aquí No he tenido cuidado No he tenido cuidado Y la he cagado Pero bueno Capitulazo, eh Nos vemos ¡Gracias!